Bienvenidos a una nueva edición de Pregunta al Gobierno, un espacio de participación incluido en el modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para seguir avanzando en la transparencia y en la comunicación con los ciudadanos. Esta iniciativa permite que los castellanos y leoneses envíen sus preguntas a los consejeros del Gobierno autonómico a través de las redes sociales Facebook y Twitter. En esta ocasión será la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, quien responderá a una amplia selección de estas cuestiones. Bienvenida, consejera. Acaba de presentar el presupuesto de su consejería para 2015 en las Cortes de Castilla y León. ¿Cuáles son las principales líneas de acción de la Junta en Cultura y Turismo? Bueno, pues es un presupuesto que por primera vez en algunos años crece, crece un 1% de cara al año 2015, en sintonía con el resto de consejerías no sociales y yo creo que bueno, nos va a permitir también dar estabilidad a los diferentes sectores de la Consejería de Cultura y Turismo. Nuestra gran apuesta y por sectores voy a decir, voy a numerar quizá unos cuantos, no todos porque el presupuesto es extenso y largo. En cuanto al sector turístico yo destacaría varios aspectos. En primer lugar y en cumplimiento del plan estratégico que hemos aprobado este año 2014, pues la línea de apoyo que vamos a abrir a las entidades locales en una ayuda plurianual de 2,7 millones de euros y también vamos a mantener un programa de apoyo al sector turístico empresarial. Ambas líneas con tres objetivos, la calidad del sector turístico, la sostenibilidad y también hacer más accesible nuestro sector turístico y Castilla y León como destino turístico. Desde el punto de vista del patrimonio cultural yo destacaría el gran plan estratégico, el plan País 2020 que va a empezar y será aprobado en el año 2015 y que yo creo que nace con esa estrategia también de implicación de la sociedad pero sobre todo desde viendo la gestión del patrimonio cultural desde un punto de vista moderno. Desde el ámbito de las políticas culturales yo voy a destacar varios aspectos pero sobre todo es el apoyo al plan del español, que existe además un incremento en el presupuesto pero sobre todo también destacar nuestro apoyo a diferentes sectores. Desde el punto de vista de las artes escénicas y musicales, nuestro compromiso es seguir apoyando con las líneas de ayudas a estos sectores, también nuestro apoyo al sector audiovisual que por primera vez en el año 2013 sacamos líneas de ayudas a este sector y sobre todo también destacar que en el ámbito del deporte pues vamos a seguir respaldando y apoyando a las federaciones y a los clubes de Castilla y León también con un incremento de en torno a un 3% en los presupuestos 2015. Por lo tanto iniciativas pero si de algo se caracteriza el presupuesto 2015 es que vamos a conseguir finalizar ese presupuesto del fin de la legislatura, hemos cumplido ya en torno al 90% de los compromisos adquiridos con los ciudadanos y pisaremos el acelerador para que lo que queda de 2014 y año 2015 con el presupuesto de 2015 pues cumplir con los objetivos que nos planteamos hace cuatro años. Un ciudadano le pregunta ¿qué puntuación le daría a usted de 0 a 10 al nivel cultural de Castilla y León? En primer lugar le diría al ciudadano que los informes PISA siempre ponen a la cabeza a Castilla y León en cuanto a capacidad y comprensión lectora y eso es muy importante a nivel cultural y a nivel de la cultura de Castilla y León pero si hay algo también importante son los datos que arrojan las bibliotecas públicas provinciales que están en las nueve provincias de Castilla y León y si ahí vamos un poquito más allá en cuanto al sistema territorial de bibliotecas que aglutina unas 300 bibliotecas el 50% de los ciudadanos de Castilla y León son socios de alguna biblioteca o tienen carné por lo tanto yo creo que es sobresaliente no porque esos indicadores tanto el informe PISA como los indicadores de utilización de nuestras bibliotecas pues lógicamente destaca pues el gran uso que tienen las bibliotecas pero también el interés de los castellanos y leoneses a la hora de visitar nuestros museos nos planteamos un reto que era superar en tres millones de visitas a los museos de Castilla y León y se han superado y además también el interés que tienen los castellanos y leoneses por el turismo cultural y por el turismo en Castilla y León porque es nuestro segundo mercado emisor Castilla y León a Castilla y León en primer lugar es Madrid pero en segundo lugar somos los castellanos y leoneses los que más nos movemos por Castilla y León y yo creo que eso también demuestra lógicamente el interés por el patrimonio cultural por el patrimonio natural por la gastronomía de nuestra tierra de Castilla y León todos los políticos se alegran de la llegada del ave a la comunidad pero hay algún estudio de la junta que demuestre si aumentan o no el número de pernoctaciones bueno yo creo que la llegada del ave a Castilla y León es siempre una buena noticia y nosotros venimos trabajando con las dos ciudades que tienen ave en productos combinados que yo creo que es importante el poder ofrecer a los turistas en aras de conseguir ese incremento de pernoctaciones también productos combinados como puede ser billete ave con alojamiento y de cara al 2015 estamos trabajando en el proyecto que se llamaba experience con ese objetivo no el poder ofrecer a los usuarios de ave pues algo más que solamente el viaje sino productos que complementen ese billete de tren es decir billete de tren con alojamiento billete de tren con gastronomía en definitiva es lo que vamos a desarrollar y venimos ya trabajando de cara al 2015 con ese objetivo de incrementar las pernoctaciones y por lo tanto incrementar la rentabilidad empresarial del sector turístico donde llega el ave en Castilla y León ¿Por qué no se potencia un bloque común con otras comunidades favoreciendo al turismo y vinculado con los transportes públicos? Bueno la verdad que desde Castilla y León en el año 2012 lideramos una una alianza entre comunidades autónomas de interior y yo creo que eso fue una alianza importante en primer lugar porque la lideramos desde Castilla y León con el conjunto de comunidades de interior que tenemos todas intereses comunes en cuanto a posicionar el turismo de interior a nivel internacional pero de manera conjunta con productos conjuntos y de esa alianza pues pusimos sobre la mesa diferentes acciones para incluir dentro del plan nacional estratégico de turismo que iba a aprobar el gobierno de España nos hicimos fuertes y conseguimos que dentro de ese plan nacional de turismo se incluyera como pieza clave el turismo interior lógicamente el interés de la junta de Castilla y León en este caso era posicionar a Castilla y León y el turismo interior liderado por Castilla y León en mercados internacionales que además es bueno y positivo de cara a la marca España es bueno y positivo también ofrecer España como destino turístico no exclusivamente vinculado al sol y playa sino también al turismo cultural que ofrece Castilla y León y en esa línea hemos trabajado se consiguió que el plan nacional incluyera esas propuestas de las comunidades de interior y es más seguimos trabajando conjuntamente para ofrecer productos turísticos con intereses en varias comunidades autónomas de cara a la promoción internacional y así es como lo estamos haciendo yo creo que es la vía y el camino de trabajar conjuntamente el turismo no entiende de fronteras territoriales o administrativas Consejera, ¿de qué manera aprovecha Castilla y León el turismo idiomático? Sí, bueno, yo creo que es una apuesta clara de la Junta de Castilla y León desde hace tiempo por atraer estudiantes de español y profesores de español a Castilla y León una apuesta clara que en esta legislatura pues se escenifica en la aprobación del segundo plan del español para extranjeros este plan además con tres líneas de trabajo importantes que es por un lado la internacionalización en segundo lugar entender el español como generador de riqueza y empleo y en tercer lugar pues la importancia que tiene también la investigación y la innovación en ese aspecto nos estamos volcando fundamentalmente en la comercialización, en la promoción nos estamos volcando también en poner en marcha planes de promoción individualizados para los agentes que directamente trabajan el español en Castilla y León y también constituimos algo muy importante que es el sistema consorcial del español en el que nos sentamos no solo las administraciones sino las administraciones en este caso la Junta de Castilla y León y ayuntamientos pero también el sector del español, academias acreditadas por el Instituto Cervantes, universidades en definitiva todos juntos, de ese sistema consorcial surgió el plan del español y al final es importante que trabajemos conjuntamente y lo que estamos haciendo es pues lógicamente poner en marcha aquellas iniciativas que se han recogido desde la participación de todo el sector del español el resultado pues es positivo porque el 20% del conjunto de turistas de turistas idiomáticos vienen a Castilla y León del conjunto de turistas interesados en aprender español a nivel nacional el 20% vienen a Castilla y León es un dato importante, es un dato positivo y que desde luego tenemos el plan del español y que nos marca que el rumbo que tenemos que seguir y que ejes estratégicos tenemos que hacer que además un plan elaborado como digo con el sector que es lo más importante hemos puesto en marcha diferentes ayudas para el sector del español a lo largo de esta legislatura que también ha tenido sus resultados y está teniendo sus resultados yo creo que estamos trabajando muy bien juntos y yo creo que eso tendrá también un resultado que es tener un número estable de estudiantes Sobre este tema también le preguntan que iglesias o monasterios de Castilla y León ofrecen visitas guiadas en otros idiomas Bueno pues enumerarlas sería pues eternizarse ¿no? Yo creo que en este caso hay un número determinado de iglesias, de conventos que ofrecen visitas guiadas en otros idiomas pero también es cierto que hay otro gran número de monumentos de Castilla y León que ofrecen audioguías o incluso también la posibilidad de contratar esos servicios con la asociación de guías de cada provincia y yo creo que ese es el aspecto ¿no? Yo creo que es una vía importante de trabajo estamos además trabajando mucho por la internacionalización a través de una estrategia internacionalización que estamos teniendo buenos resultados y en el año 2013 recibimos más de 1.300.000 turistas internacionales que es el mejor dato histórico desde que tenemos registros en cuanto a recepción de visita de turistas internacionales y el 2014 pues con los datos de enero a septiembre el incremento ha sido de más de un 10% por lo que entiendo que el 2014 si sigue así en los siguientes meses será también un mes, un año extraordinario en cuanto a los visitantes internacionales sí que es verdad que yo creo que es una apuesta y que hay determinados a la pregunta que me hacía el ciudadano pues hay determinados monumentos que ofrecen ese servicio desde la gestión de esos propios bienes porque al final quienes ponen a disposición de los ciudadanos son los que gestionan esos bienes y hay otros pues que tienen que ser con cita previa o a través de audioguías Consejera, ¿qué medidas ha tomado usted para paliar el desastre del IVA cultural? Bueno pues en primer lugar en cuanto conocimos que el IVA cultural subía al 21% pues la Consejería de Cultura y Turismo se posicionó en contra totalmente en contra de esa subida es más, el decreto se aprobó en julio y en el mes de agosto abríamos la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo y allí mismo en esa apertura expusimos nuestra posición de rotundo rechazo a la subida del IVA cultural y además pues no solo eso sino que también pues nos dirigimos o me dirigía al ministro pues manifestando nuestro malestar y también argumentando pues que no era conveniente sí que es verdad que también el grupo parlamentario popular en las cortes de Castilla y León incluye una iniciativa también para instar al gobierno para la bajada del IVA cultural, es decir, tanto el gobierno como el Partido Popular en esta ocasión se posicionaron en contra de esta medida y luego desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería pues lo que hemos querido hacer para paliar esa subida pues es poner en marcha diferentes ayudas al sector audiovisual o al sector de las artes escénicas y musicales o colaborar de manera muy estrecha en diferentes iniciativas con el sector editorial en definitiva hemos querido paliar pues esa subida en la medida de nuestras competencias y posibilidades Un universitario le pregunta por qué el Fácil se realiza en Salamanca justamente cuando son los exámenes para estudiantes ya que considera que se pierde mucho público y que quizás sería buena idea cambiarlo de fecha Bueno, la verdad que cuando se programan los diferentes festivales en la comunidad pues hay que tener una serie de criterios y desde los orígenes del Fácil pues se han tenido en cuenta pues desde las condiciones meteorológicas que hay que tenerlas en cuenta dado que hay diferentes actuaciones y actividades que se realizan al aire libre hasta tener en cuenta las fiestas locales tener también en cuenta los calendarios de festivales del conjunto de España o de Castilla y León o de Europa para que no coincidan en fechas en definitiva al final las fechas de los festivales están condicionadas por varios aspectos que al final bueno pues la verdad que el Fácil la última edición pues tuvo 60.000 espectadores que es una cifra positiva y buena para esta edición y bueno pues es lo que le puedo decir que a veces hay tantas condicionantes que es difícil agradar a todo el mundo pero sí que es verdad que pensamos también que el Fácil va destinado a ese público, va destinado al público familiar pero sí que está muy enfocado también para el público estudiantil, universitario entonces bueno pues hay diferentes condicionantes que a veces no podemos llegar a dar el gusto de todos pero sí que es verdad que y según los datos que tenemos en las actividades o en la programación de fin de semana sí que participan los universitarios yo creo que también pueden tener ese respiro el poder participar de las actuaciones o de la programación de Fácil a lo largo del fin de semana durante la semana quizá sea más complicado Otro ciudadano quiere saber si se celebrarán festivales regionales en provincias que no son ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es decir, Ávila, Segovia y Salamanca Bueno la verdad es que se celebran y la Consejería de Cultura y Turismo apoya festivales en otras ciudades no solo en las capitales de provincias sino en otras que no son capitales de provincias por poner unos ejemplos y no extenderme en exceso, todos ellos de mucho nivel, de mucha calidad abarcando diferentes disciplinas y yo creo que son ya bastante, algunos de ellos muy consolidados también y por poner un ejemplo, por ejemplo en Burgos tenemos el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York En León tenemos un festival internacional de magia muy consolidado En Palencia pusimos en marcha, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia un nuevo festival internacional, en este caso vinculado al cómic y la novela gráfica por primera vez en este año 2014 En Soria, por destacar uno, es el festival de música que se celebra en otoño En Valladolid, pues en Minci, que es el gran festival internacional de cine de Castilla y León uno de los mejores de España y en Zamora, pues varios festivales son de raíz u otro que también está vinculado a la magia, que son las Jornadas de Magia de Zamora En definitiva, son diferentes festivales que se celebran en nuestra comunidad que apoya la Consejería de Cultura y Turismo y que se suman a los tres de las ciudades patrimonio que en Salamanca es el Festival de las Artes de Castilla y León, en Segovia es Titirimundi y en Ávila es el Festival Internacional de Circo por lo tanto, todas las ciudades capitales de provincia tienen importantes festivales pero además, respaldamos y apoyamos otros festivales como en Béjar, que es el Festival Blues de Béjar o en Aranda de Duero con el Festival Sonorama o en Miranda Ebrovisión y otros muchos que también respaldamos y apoyamos y que todos ellos tienen una importancia y son festivales consolidados ¿Cómo cree que afectará al turismo de la zona sanabresa la persecución que está sufriendo el Lobo en Castilla y León? Desde la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Turismo pues apoyamos y respaldamos fundamentalmente aquellas iniciativas de generación de producto con los recursos de cada zona y evidentemente además, dentro del propio plan estratégico de turismo que hemos aprobado este año habla de la puesta en marcha de productos turísticos mixtos es decir, el combinar desde turismo de naturaleza, turismo activo y en definitiva pues que los recursos que tenemos en el territorio sirvan para especializarnos y al especializarnos lo que estamos ofreciendo al turista fundamentalmente son experiencias y motivaciones de viaje y yo creo que Sanabria tiene esos recursos más que suficientemente desarrollados para seguir potenciándolos Consejera, ¿cuál cree que será el impacto del fracking sobre el turismo? Bueno, es hablar en hipótesis todo pero yo lo que quiero destacar es que desde la Consejería pues lo que apoyamos fundamentalmente es un turismo sostenible desde siempre hemos apoyado la combinación o la compatibilidad del aprovechamiento de los recursos patrimoniales y naturales pero desde luego también con ese equilibrio, compatibilidad con la conservación ¿Qué medidas ha tomado usted para frenar la despoblación en la comunidad y especialmente en las zonas rurales? Bueno, yo creo que el gobierno regional siempre atiende al medio rural desde la sanidad, con los consultorios locales, desde la educación con los centros de educación en municipios con poca población o desde el propio transporte a la demanda y la Consejería de Cultura y Turismo también ha estado, ha trabajado y trabaja lógicamente por el desarrollo del medio rural y voy a poner varios ejemplos en primer lugar, en cuanto al apoyo y el respaldo que estamos dando al turismo rural a lo largo de esta legislatura, con planes de promoción específicos vinculados al turismo rural desde también la propia normativa que regula los alojamientos de turismo rural de cara a mejorar en la calidad, el poder categorizar los alojamientos de turismo rural y también la comercialización y la promoción que estamos haciendo del turismo rural pero sobre todo también un plan de promoción internacional que pusimos en marcha a lo largo de este año y que nos está dando buenos resultados a la hora de contabilizar de enero a septiembre los turistas internacionales que han venido a nuestros pueblos a hacer turismo rural y que se traduce también en un incremento ¿Por qué hablo de turismo rural? Porque lógicamente el turismo rural genera actividad, genera economía, genera puestos de trabajo y por lo tanto también fija a la población en el medio rural y nos hemos volcado a lo largo de esta legislatura en estas medidas que he comentado en el fomento y el apoyo del turismo rural porque además creemos que nos distingue, nos diferencia somos la comunidad autónoma tanto en oferta como en demanda líder en el turismo rural y por lo tanto debemos de mantener ese liderazgo pero siempre trabajando con el sector y apostando por la calidad que es un poco lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo También desde el punto de vista patrimonial yo creo que hemos desarrollado diferentes programas de restauración pero podría determinar algunos que son los que más inciden en el medio rural quizá el programa uno por uno que yo creo que ha tenido una buena acogida y una buena aceptación pero no solo el programa uno por uno sino también la definición de sistemas territoriales de patrimonio donde los románicos están teniendo una gran acogida, es decir, actuamos en territorios concretos en la restauración pero luego también se buscan fórmulas de gestión de ese patrimonio restaurado de cara también a vincular el patrimonio con el turismo y con la generación de riqueza-empleo y también lógicamente de fijar población en el medio rural y yo creo que también en el ámbito cultural pues hemos tenido una premisa y es acercar la cultura a los municipios más pequeños y lo hemos hecho a través de diferentes iniciativas desde los circuitos escénicos acercar las artes escénicas y musicales a los núcleos rurales desde el punto de vista expositivo con un programa novedoso llamado a la carta que hemos acercado también a un gran número de municipios exposiciones de mucho interés y que yo creo que ha tenido muy buena acogida con un gran número de visitantes o a través de los bibliobuses, el poder acercar los libros a las poblaciones locales yo creo que son diferentes iniciativas, todas ellas volcadas lógicamente desde las áreas de responsabilidad de la consejería con el medio rural cambiando de tema otro ciudadano le pregunta ¿cuándo se realizará la próxima convocatoria de examen para guía turístico de Castilla y León? Sí, ahora estamos trabajando además también en la normativa para los guías turísticos que ya ha pasado el trámite de gobierno abierto y una vez que aprobemos definitivamente esta normativa, este decreto pues convocaremos, que será en el 2015, convocaremos lógicamente esta convocatoria de guías turísticos Para terminar, un ciudadano le traslada esta pregunta si la misión de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Patrimonio es restaurar los inmuebles bienes de interés cultural, como el Santuario de San Juan de Ortega en Burgos ¿por qué en este caso se ha pasado de la mera restauración del santuario a la alteración y modificación de su estructura y altura? Bueno, los proyectos de la Consejería de Cultura y Turismo siempre se preparan y se elaboran con criterios técnicos y además se realizan por profesionales y luego se supervisan esos proyectos por los técnicos y profesionales de la Dirección General de Patrimonio Por lo tanto, entiendo que este proyecto entra dentro de esos márgenes y criterios técnicos bajo la supervisión, como digo, de la Dirección General de Patrimonio Consejera, ¿quiere añadir alguna otra cuestión que no hayamos tratado durante la entrevista? Bueno, pues yo creo que quizá incidir en el trabajo que hemos realizado desde la Consejería de Cultura y Turismo en la planificación y en marcar estrategia en los diferentes sectores de actividad de los que depende esta Consejería Destacar que en el ámbito turístico hemos aprobado un plan estratégico del turismo Desde el ámbito del español tenemos también un plan del español desde el ámbito de la cultura un plan de industrias culturales en el ámbito del deporte también un plan estratégico del deporte y desde el ámbito del patrimonio el plan estratégico del patrimonio 2020 plan país 2020 En definitiva lo que hemos querido es trabajar a lo largo de estos años con el sector en diálogo con los diferentes sectores de actividad de cara también a de manera conjunta poder planificar nuestras estrategias estrategias de presente pero también de futuro en momentos muy complicados pero pensando en el futuro lo hemos hecho juntos lo hemos conseguido juntos y tenemos planes y estrategias para todos los sectores de actividad consensuadas además y participadas por los diferentes sectores yo creo que eso es muy importante porque existen estrategias existen prioridades y ahora lo que estamos haciendo y lo que haremos con el presupuesto del 2015 es poner en práctica y en marcha iniciativas que contemplan esos planes ya aprobados muchas gracias consejera muchas gracias nosotros nos vemos en la próxima edición de pregunta al gobierno que nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo